Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El gran plan cristocéntrico de Dios Y para eso vamos a la palabra del Señor Justo en Efesios el capítulo 1 y los versículos 9 y 10 Dice así Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra Pablo para describir el gran plan cristocéntrico de Dios Usa diríamos hoy en día tres etiquetas La primera es el plan que había mantenido en secreto La segunda es el plan que había decidido realizar Y la tercera su plan para cuando llegue el momento preciso ¿En qué consistía ese gran plan de Dios en Cristo Jesús? Bueno el texto que leímos dice que consistía en unir, restaurar, recuperar todas las cosas en Cristo Jesús Ese énfasis que le da Pablo en Efesios hay que tomarlo muy en cuenta En Cristo Jesús El plan de Dios está precisamente concentrado en la persona divina de Cristo Jesús Entonces, por eso este plan se dice que es un plan cristocéntrico ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar Efesios resulta que Pablo hace mucho énfasis en Cristo Jesús De tal manera que el plan de redención no puede existir a menos que el centro sea Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, hablando de la redención de la raza humana Desde antes que el pecado entrara, ya él había decidido entregar su vida a Cristo Jesús Y luego cuando llegó el momento, como dice Pablo, entonces se manifestó el plan Un plan, un plan que ya estaba hecho para la redención de la raza humana Por eso es que en Jesús se unifica todo Jesús debe ser el central en la vida de la persona El central en la vida de la familia El central en la vida de la iglesia Es decir, el que une a los seres humanos se llama Cristo Jesús ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Tres lecciones La primera Siendo que el diablo ha descendido con gran furor al saber que le queda poco tiempo Nuestro único refugio se llama Cristo Jesús Que tú y yo aceptemos ese refugio Segunda lección Resulta que la segunda mitad de la carta a los Efesios Habla o busca o pretende enseñarnos la unidad La unidad Para evitar cualquier otra situación que pueda traer tragedia a la raza humana Principalmente a los redimidos del Señor Él habla de la unidad Debe haber unidad Y en tercer lugar o tercera lección Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército Pablo menciona allí que la iglesia es un ejército Lo importante es que el comandante general de ese ejército Por supuesto es Cristo Jesús Qué bendición tener a Cristo Jesús como nuestro comandante general Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Amén Amén Adiós